¿Qué tal amigos? Ya hay fecha para el juicio en el cual se verán las caras Alba Carrillo, Mediaset, Unicor y la fábrica de la tele. No sé si presencialmente como, digamos, directora ejecutiva de Unicor tiene que estar Ana Rosa, pero lo que sí es cierto es que ella solicita un despido improcedente y además una serie de cosas que vamos a ver ahora. Ya hay fecha, es a finales de este año, por, digamos, resumirlo brevemente y vamos a ver exactamente en qué va a quedar todo esto porque, por lo visto, en la conciliación no llegaron a ese acuerdo como era evidente, ¿no? Alba Carrillo va un paso más allá y llevará a los tribunales Ana Rosa y Mediaset. Alba Carrillo ha interpuesto una demanda contra Mediaset, la fábrica de la tele, Unicor, con Tempor, un despido improcedente. Vale, la primera mentira que yo le pillaría aquí a Alba Carrillo es que ella había comentado que no le han despedido, que lo que le ha molestado es que no se le haya aclarado porque no se le renueva el contrato. Pero si tú estás demandando un despido es porque sí te han despedido, ¿no? O sea, primera mentira que le hemos pillado a Alba Carrillo en algo tan importante y tan absurdo como que al final iba a salir a la luz, ¿no? Bueno, Alba Carrillo ha decidido pasar a la acción después de que la justicia haya dado la razón a su madre, Lucía Pariente, por el despido improcedente de Secretori, después de ser expulsada del plató en la final del reality por su desencuentro con Jorge Javier. Ahora es ella la que ha decidido seguir los pasos de su progenitora y demandar tanto a Mediaset como a Unicor, Conten, la productora de Ana Rosa Quintana. Lo que no entiendo muy bien es lo de la fábrica de la tele. Yo creo que fue, yo creo que realmente incluso es la fábrica de la tele la que puede demandar Alba Carrillo, porque no sé si recordáis que estaba convocada para uno de los programas del MediaFest y ella, con lo que estaba sucediendo con Jorge Pérez, lo dejó tirado. Es decir, que yo creo que aquí el que podría demandar en tal caso sería la fábrica de la tele por dejar tirado Alba Carrillo. Entiendo que Alba Carrillo lo hizo bien realmente y, por supuesto, llevaría el parte médico de la baja, seguramente, ¿no? Pero que aquí la fábrica de la tele no lo entiendo. A ver si lo explica porque lo de la fábrica de la tele no lo he entendido. Estoy esperando un juicio, estoy esperando la fecha por mis condiciones. Bueno, la fecha ya la tenemos. Decía desde su canal de Twitch un juicio que ya tiene fecha. Según avanza es el chismógrafo. Así será el 21 de diciembre en el juzgado de lo social número 39 de Madrid a las 9 y media de la mañana. Según recoge el citado portal, los abogados de Alba Carrillo han interpuesto una demanda por fraude de ley a la hora de contratar a la colaboradora, además de despido improcedente, por cómo se ha producido la no renovación de su contrato, por Unicor Content. Vale, entiendo que había alguna pequeña cláusula realmente, de algún modo me imagino, porque dice de no renovación, me imagino que de algún modo tendría alguna cláusula de renovación automática. Quiero pensarlo, ¿no? Porque si no, no me cuadra que dijera que no lo habían renovado y que ahora diga que es un fraude de ley porque no lo han renovado. Me imagino que habría una cláusula que dijera que, me imagino, que en tal caso de que ella quiere continuar alba Carrillo, debe de continuar. No lo sé, algo así, no lo entiendo. Bueno, una demanda, bueno, no lo entiendo, no, que nos falta información. Una demanda que va dirigida tanto a Mediaset como a Unicor Content, la productora de Ana Rosa Quintana. No obstante, no son las únicas productoras que se han visto afectadas por esta demanda y es que Alba Carrillo va mucho más allá al haber denunciado también a la fábrica de la tele con quien colaboró en MediaFest Night Fever, como os acabo de comentar, y en Salvarme, así como Megamedia, Televisión, SL, Plus España y Conecta5, Telecinco, Saúl, con las que ha trabajado en el podcast. Nos hemos liado de EntiMAD, si es verdad, ¿recordáis que le hicieron una entrevista a Rocío Carrasco? Así como con las diferentes publicidades en los programas. Es que no entiendo como una persona que estaba en todo el lado metida, en Unicor, en la fábrica de la tele, en EntiMAD, en el canal de pago que es Conecta5, ese que estábamos hablando, Telecinco, ese Aúl, y de repente ha pasado a estar fuera. No lo he entendido, ¿vale? Vamos a quitar y vamos a hacer un túpido velo con el tema Rocío Carrasco, pero como personaje, un personajazo que no he entendido por qué se le ha quitado del medio cuando creo que incluso como colaboradora de televisión en los reality también era un personaje que a mí me gustaba por la forma de comentar, ¿vale? Independientemente, insisto, del tema Rocío Carrasco. Bueno, los abogados de Carrillo argumentan que hay un fraude de ley en la forma en la que se ha contratado durante los últimos 13 años, durante los últimos años, perdón, desde el 13 de julio de 2016, ya han corrido, ya han corrido años, aunque en dicha demanda recoge que su primer contrato se produjo en 2007 con la productora Zeppelin, en la que participó como concursante de Supermodelum 4. Alba Carrillo pide despido improcedente y un contrato indefinido, claro. Y Alista quiere solicitar una readmisión, además con contrato indefinido, que os digo una cosa, lo del contrato indefinido a día de hoy no es como el de antes. Te pagan la cuantía que son los años que tú lleves y fuera. O sea, ese contrato indefinido no era como antes. Que antes, digamos que sí, era fijo entre comillas. Para echarte tenían que pagarte un dineral y, bueno, con los distintos partidos que fueron pasando por el gobierno, fueron recortando en el despido y abaratando el despido hasta que ya sabéis que, bueno, eso de indefinido ya como que tampoco es nada del otro mundo. Bueno, según Alba Carrillo, todas estas empresas por las que la trabajadora ha prestado servicios de forma continuada desde el 13 de julio de 2016, conforman un grupo de empresas a efectos laborales, el grupo Mediaset España. En este sentido, la ya colaboradora de Ya Mediodía considera que ha habido un fraude de ley porque era Mediaset España la que le contrataba a través de diferentes empresas que trabajan para el grupo de comunicación. Por ello, considera que lo que se sentía, lo que se tenía que haber firmado era un contrato indefinido. Es decir, que ella, una vez que no se le ha renovado el contrato, ha aprovechado cosas que ella considera que legalmente, según su abogado, no han sido del todo legales y por ahí quiere aprovechar para la readmisión. ¿Vale? El contrato indefinido ya da igual. O sea, te van a pagar la cuantía mínima, o sea, la cuantía que te pertenece sin más y punto, que no significa que te vayas a jubilar ahí. En consecuencia, reclama también un despido improcedente. Si consiguiera que la justicia le diera la razón, Alba Carrillo podría recibir una indemnización, como en el caso de Lucia Pariente, así como la readmisión, como sucedió en el caso de Paspadilla, que lo he tenido todo el tiempo en mente, ¿no? Por último, según avanza el chismógrafo Alba Carrillo, ya se habría reunido con varios de los demandantes, pues se habría celebrado un acto de conciliación en el que no se llegó a ningún acuerdo. De hecho, solo acudieron esas citas representantes de la fábrica de la tele y Unicor, mientras que, de medias el resto de productoras, no acudió nadie a la cita. Esto me parece lamentable. Cuando se hacen este tipo de cosas, que ni siquiera se presentan las otras partes, porque a mí me ha pasado, me parece lamentable, me parece una falta de respeto y realmente también tenemos aquí, bueno, una especie de resumen en el cual, pues, se deja claro Alba Carrillo que demanda mediasé los colaboradores acusados a su antigua empresa de un supuesto fraude de ley en sus contrataciones y de despido improcedente será el 29 de diciembre en el juzgado de la social número 39 de Madrid a las 9 y media de la mañana cuando se celebre el juicio tras no llegar a un acuerdo en el acto de conciliación del pasado 22 de mayo al que acudió Unicor y la fábrica de la tele. Es decir, que desde el 22 de mayo de la conciliación hasta hoy, bueno, ayer, la noticia creo que es de ayer a última hora, hasta ayer, 6 de julio, no se ha dirimido la fecha. Y la verdad es que no está muy mal la fecha del juicio. Estamos hablando de que desde mayo del acto de conciliación a diciembre van medio año aproximadamente. No está ni muy mal, no está ni muy mal como está la justicia. Así que nada, esto es lo que traigo para contaros. No sé si creéis que va a ser readmitida el bacarrillo, si os gustaría que fuera readmitida o si creéis que van a pagar el pato de no haber hecho bien esos contratos Unicor, la fábrica de la tele, en fin, bueno, media sed en general, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!